Bueno, esto que estamos escuchando ya lo conocen ustedes de sobra, aquí en Chipiona en Primavera, con muy buena acogida en el ranking de las sevillanas, Lubricán y Vuelvo a Querer. Buena gente de Hinojo, de ese condado de Huelva, donde se encuentran estos cuatro artistas que forman el grupo. Marco, Raúl, Víctor y Manuel Jesús. Estamos con Manuel Jesús concretamente, con Tachú, como se le llama en el mundo artístico. Nos vamos allí, a Hinojo. Tachú, buenos días. Pues muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de hablar con vosotros, porque bueno, nunca hemos tenido la oportunidad y mira que hemos escuchado sevillanas vuestras, porque estáis desde el 2000 en este mundillo, ¿no? Pues exactamente, empezamos en el año 99 o en el año 2000 por ahí, pero el primer disco lo lanzamos hasta el año 2002, ¿vale? En los primeros años aquellos, como no tenía un repertorio propio ni nada, pues lo que sabíamos hacer eran pequeñas fiestas y bares y terracitas y tal, y ahí se fue forjando Lubricán, hasta que en el año 2002 vino una productora que ya hoy no existe tampoco, ¿vale? Porque ellos empezaron prácticamente con Lubricán, que era octava planta producciones, y los cuatro primeros discos pues los lanzamos con esa productora. Y nada, aquello pues empezó en principio como un juego, pero fue acrecentándose el tema y bueno, y fue creciendo el público y los seguidores y demás, y nos contrataban pues que cada vez en más sitios y demás. Entonces, bueno, pues nos lo quisimos tomar un poquito más a pecho, ¿no? Y de lo que era un hobby, pues sí que se convirtió después en nuestro único trabajo, afortunadamente. Hemos dicho que erais cuatro, pero sois tres actualmente, claro. Pues exactamente, el cuarto compañero estuvo hasta el año 2007, ya en el disco del 2008 no estuvo él. No, porque, bueno, pues él es guardia civil de tráfico, por cierto, y lo destinaron pues a Guadalajara. Claro, allí era incompatible, ¿no? Allí no podía compatibilizar el tema de lo que es el trabajo suyo con ensayos, promociones, conciertos nuestros y tal. Entonces, bueno, pues claro, tuvo que tomar una decisión y como lo que es el mundo artístico es tan, en fin, no hay una seguridad, no hay una continuidad segura, pues él prefirió quedarse con lo que era seguro y bueno, y tan amigo como siempre. Bueno, pues de ese 2002 para adelante, toda Sevillana, todos los discos con Sevillana en el número uno del ranking de las Sevillanas y esta no podía ser menos, está funcionando estupendamente, ¿no? Pues francamente bien, mira, tras el COVID y tal, es más, en plena pandemia, en la otra productora que estábamos nosotros, que era senador, pues lanzamos al mercado unos cuantos temas digitales, pues en el formato digital y tal, y bueno, pues que funcionaron bien, pero que lo que sí es verdad es que la entrada en esta, en una productora que es Adriático Récord, con la que estamos súper encantados, que estamos teniendo este año muchísimo trabajo y muchísima aceptación, ha dado un giro esto total, ¿no? Y las Sevillanas nuestras han vuelto verdaderamente a estar en donde los últimos años estaban, ¿no? Entonces estamos súper encantados, ¿no? Y bueno, y ya no es porque las propias estadísticas lo estén cantando, sino que pues los propios seguidores nuestros y el público con el que mantenemos un contacto más de forma directa, pues está constantemente recordándonos que hay que seguir trabajando, que hay que seguir haciendo muchas cositas nuevas y estamos encantados. Tachu, eres tú precisamente, ¿no?, el que compones las letras del grupo, ¿no? Sí, pero no todos los temas. De hecho, el último single este no es para nada mío. Es de José Antonio Pinoza, un compositor muy jovencito, pero muy productivo y que nos ha regalado otra verdadera joya nuestra en el año 2014, que era el Y vuelvo a escuchar, otra Sevilla Rociera que se canta mucho y que ha tenido verdaderamente muchísima aceptación, ¿no? El chaval este compone estupendamente, Benagazón, tierra de buenos sevilladeros y de buenos compositores y él pues no podía hacer menos, ¿no? Y la verdad es que yo sí que tengo mucho compuesto en el repertorio completo de lo que es Lubricant, pero claro, no es todo mío. Es que no queremos encasillarnos tampoco en un solo autor-compositor, ¿no? Lo que pretendemos nosotros es tener un poquito más variedad y tocar cuanto más palo posible y cuanta más musicalidad, pues es mejor siempre, ¿no? No hemos querido nunca encasillarnos, ¿no? Bueno, la verdad es que proliferan los grupos rocieros, grupos de sevillanas de Huelva últimamente. Las sevillanas rocieras también han sido también, han pegado un boom fuerte en el mundo, en este género musical y debe ser difícil a la hora de, bueno, de componer y a la hora de competir también, en el buen sentido, con los compañeros de otros grupos, ¿no? Claro, claro, que sí. Y pues lo que comentamos nosotros siempre, tras 50, 60 años de que las sevillanas existen, pues al nivel comercial se ha compuesto mucho, ¿no? Ha habido muchísimos buenos, grandes grupos, autores, compositores y hay muy buenas cosas compuestas. Hacer algo diferente o medianamente atrevido, pues es un poquito complicado siempre, ¿no? Pero que lo que sí es verdad es que hay una competitividad sana y afortunadamente esto lo que conlleva es que se siga renovando el género, ¿vale? Que no nos quedemos estancados y hay muy buenas sabias nuevas que viene componiendo, cantando y eso es una satisfacción tremenda para lo que es el género, ¿no? Que hace unos cuantos años pasó verdaderamente una época complicada y parece que esto va remontando y muy buena culpa tiene, claro, esta competitividad sana que hay entre los grupos que intentamos superarnos constantemente, ¿no? ¿Cómo se ha presentado esta primavera? ¿Muchas actuaciones? Pues la verdad es que desde el día 28 de febrero que arrancamos con la gira, si es que se puede llamar gira fue el primer concierto en Villamanrique de la Condesa el día 28 de febrero y no hemos parado han sido todos los fines de semana, un concierto o dos, un concierto o dos y la verdad es que estamos encantados, ¿no? Porque ya se preveía un año especialmente bueno con el tema electoral y tal pero es que, claro, cuando hay elecciones y sobre todo municipales pues se suele encerrar mucho concierto tras las elecciones, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos partidos políticos que al no tener certeza de, bueno, pues que cómo va a salir el ranking electoral y tal pues no se atreven a cerrar un contrato en firme, ¿no? Entonces suelen cierre siempre tras las elecciones pero había una anomalía este año positiva para todo lo que es el panorama musical que había muchas, muchas contrataciones y de hecho nosotros tenemos ya pues cosas cerradas en junio, julio, agosto, septiembre o sea que está la cosa espectacularmente bien Yo me supongo que hay una positividad tremenda tras esta puñetera pandemia y ahora todo el mundo queremos recuperar todo ese tiempo perdido, ¿no? Pues sí Y eso es positivo para toda la gente, así que estupendo Estamos encantados Pues, Tacho, a ver si tenemos la suerte de veros por aquí cerquita alguna vez, ¿no? Bueno, esta zona la conocéis, Rota, Saluca, Chipiona Sí, claro, claro, claro que sí Mira, ahí concretamente en Chipiona en la, en el, pues en lo que la sala de el... En Brujo En Brujo, sí Estuvimos cantando el verano este de pasado Pues creo yo que fue a finales de julio, pues en agosto por ahí Y yo, y yo sé positivamente que ahí en, que ahí en la, que ahí en la parte de Chipiona, Sanlucas, Rota De, pues en la parte de Trebujena, etcétera, etcétera Hay muy buen público ese villanero Y, y bueno, yo, pues yo me atrevería a animar a, a, alcalde, concejales y tal y cual A que, a que en contra tenga lubricada porque, porque es un, porque es una, porque es una zona que verdaderamente nosotros hemos, poco a poco, hemos, hemos estado cantando y tal Pero sí que nos gustaría volver porque sabemos positivamente que hay un buen público ese villanero y, y hay muy buenos seguidores nuestros Entonces, bueno, pues estamos, estamos aquí para lo que ustedes queráis Pues entre ellos están Enrique y Loli, que le tenemos que mandar un saludo Enrique López, que es buen amigo vuestro Eh, Keco, ¿no? Como le llamáis, creo Sí, Keco, el Keco Y que ha sido el contacto para poder hablar con, con este grupo Con, en el que tantas ganas teníamos de mantener una conversación y de presentarlos aquí en, en Radio Chipiona Y ya ellos conocen la, la población gracias a, a Agustín Eh, del embrujo flomenquito, como bien has dicho, que, que os ha traído por aquí Pues, Tachu, lo único que quiero es darte las gracias, desearte muchísima suerte Que el camino de Lubricant siga subiendo como la espuma, como está haciendo Y que nos vamos a quedar con vuestras sevillanas que son preciosas y que están gustando mucho aquí en Chipiona Pues me parece estupendo y muchísimas gracias Un saludo, un saludo tremendo a, a todos los radio oyentes Y en, y en especial, pues, pues a esa pareja maravillosa que, 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 que es la, que es la culpable, verdaderamente De que estemos, estemos hoy conectados, ¿vale? Muy bien Un beso tremendo y aquí tenéis Lubricant para cuando queráis, ¿vale? Un abrazo enorme, gracias amigo Un abrazo Un abrazo Un abrazo